Señoras y señores, y esto es dímelo cantando, pero ¿cómo yo voy a dejar que Jowell y Randy se vayan sin cantarme algo? Perreo. Maestro, tira la música y dice así, cantame algo. No puedo cantar una balada. Siempre chivo, siempre chivo, siempre chivo, siempre chivo, yo. Esto es dedicado para los datos de peidad y se deja un canto peludo. Ay, la gorda. Buduzka. Ay, la gorda. Buduzka. Ay, la gorda. Buduzka. Que le gusta bailar también. Buduzka. ¿Cómo le dice? Son Jowell y Randy, rápido, rápido. Yo lo que quiero es marihuana. Que como dice, para el carajo la mente sana. Yo lo que quiero es marihuana. Y dice, solo que tengo la fuerza, que tengo la maña, que tengo la maña, que tengo la fuerza, que tengo la maña, que tengo la fuerza, que tengo la maña, que tengo la fuerza queriendo la fuerza ¿que tengo la fuerza? Maña ¿sabes que tengo la fuerza? que tengo la cuerda low La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle Mira como goza cuando traigo un mensaje Quiero que bailen, quiero que fumen Del fin y que arrebatan, eso no lo dudes El día estaba caminando Con playeros estando a mi lado Le dije a Marco la balsa que nos vamos Con las mujeres que a veces nos llamaron Nos fuimos en el carro al palo Pasamos por puentes dos hermanos Las chicas a él no lo miraron Se dieron guilla y también lo tripearon Le dije que le dije que le dije que le dije Son tres de veinte El cambio, tíralo en la ventanita Y condones, tráeme como diez cajitas Aunque una sea la que vaya a usar Pal cruce y me tiré yo a pie A cambiar con una bolsa de pie Pal cruce y me tiré yo a pie Y me trago una cedilla Dice a, a, e, e Todo portaba pero no se vayan a quemar Dice a, a, e, e Fuego por favor pero no se vayan a quemar Que yo no sé lo que yo vi lo que se iba a quemar Otra mente yo lo alí Y luego yo cruce carita alegre Y sigue por ahí Dice sube yo he, sube sube yo he ¿Cómo dice? Sube yo he, sube sube Te dice sube yo he, sube sube yo he ¿Cómo dice Ronnie? B-Y tic tico Bien, 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 bien ¿Cómo dice? How's it going? Bien, bien, bien Bien, bien, bien que quiere mover. Y es la chica cuando baila lo que quiere mover. Hey, hey, hey. Dime la verdad, ¿cuál es tu etapa? ¿Qué es? Chori, no te veas la maldad. El godo ready, ready, preparado para ti. Es un gordo muy traveso que lo traje aquí. Me traje ready, ready, preparado para ti. Es un gordo muy traveso que lo traje aquí. Mi medicina es la mujer, mi medicina es la mujer. Mi medicina es la mujer que a mí me hace temblar Mi medicina es la mujer que a mí me hace costar Bueno, son muchas canciones, hermanos Podemos estar aquí un día entero Le queremos dar las gracias a Ivy Muchas gracias por recibirnos Tremendo, oye, qué sorpresa, no sabía Esto no estaba planeado No, pero me alegra que... Para la próxima vez voy a preguntarte las preguntas primero Para que sean controladas y no sean tan fuertes No te preocupes, pero aquí hay algo que se llama editaje Y eso lo metemos nosotros acá al cariño Pero tú sabes que les agradezco Porque las canciones que están cantando Son canciones de tantas diferentes generaciones Y son canciones que la gente que está aquí detrás Está bailando desde que empezaron a cantar Gracias por haber llegado a mi podcast La pasé súper linda Que se repita, que se repita, por favor Repete y se va a repetir Que se repita Somos tuyos, nosotros somos tuyos Tú nos activas cuando decenas que ahí vamos a estar Gracias, igualmente Raíz no rama, mi gente Esto es Raíz Ahí Yeah, euen Chulo sin H Por favor, chulo sin H Esa es la mía, espérate. No, pero esta es para mí. Esa es mi fábrica de hombre, ya que lo busque. Mi nombre es de tu. Es la pista ahí. Jorge. Jorge. Shit. Hacho, pon ahí el track que tiene. Esa es mi favorita. Esa es para mí. Para bailarla. Pon el track que tiene. El track lo puedes ponerle sin mambo para ahí. Chulo sin H. Sí. Yo no tengo la pista. Oh, shit. La noche se jodió. Por el dar bellaco, mira lo que me pasó. No, Jordi no la tienes. No la tienes. Llegate esta que te tengo nuevo. Ay, vida mía, cuánto te extraño. Y yo me levanto por ti. Compay. Compay, dígale a su hermana que el domingo voy pa' allá. Que no se ponga los panties que ya sabe la que hay. Ay, dígale que estoy bellaco y que sin ar me conviene. Y si tenemos un nene mi nombre no le voy a dar. Cuando se calienta el botón del culo. Ay, es que se echa un polvo seguro. Y cuando tenga el culo un poco baboso. Ay, es que se echa un polvo sabroso. Un polvo sabroso. ¿Dónde son tan cabrones? Cánteme en la mía, cabrón. Ok, hey. Mira, yo me tengo que ir y ir. Me enamoré. Yo sé. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Tírala pa' allá, tírala pa' allá. Señores, esta es una de mis canciones favoritas de ellos y yo quiero que me la canten. Me enamoré de tú. Cula. Cula. Eso es. Hombra. Cula. Me enamoré de tú. Cula, cula, cula. Me vuelvo loco por tú. Cula, cula, cula. ¿Qué no te haría sin tú? Cula, cula, cula. Me rayó palta tú. Cula, cula. Ya, ya, ya. Chingoteo, 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 chingoteo. Chingoteo, chingoteo, chingoteo. Y a quién tú saliste con tanto culo Y guayapántalo, guayapántalo ¿Y por qué tú andas con tanto culo? Y guayapántalo, guayapántalo Hasta que cambie de color el pantalón El pantalón, guayapántalo Hasta que se queme, hasta que se gaste Guaya, 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 guaya Guayapántalo, guayapántalo Guayapántalo, guayapántalo Guayapántalo, guayapántalo HCP Rota y duro Señores, aplausos para Joe Eliflán Que sonido más cool Bueno, bendiciones ¡Bite! Bueno, hasta aquí llegamos, EB Queen ¿Cómo te sientes con las muchachas? Super, super Quedo bueno